Mientras disfrutamos del último fin de semana del mes de septiembre y con la primavera todavía en pañales, le digo que este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes con mucho para ver y compartir. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos nueva temporada de ETA, el arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, este fin de semana el accesorio de moda es de sol y luna y por supuesto cuida mi salud visual, estilos óptica. Primeras imágenes para compartir. Del 16 al 18 de septiembre se llevó a cabo en el predio del Club Ocaunidos el evento denominado Corrientes Ciudad Emprendedora, una muestra productiva y tecnológica cuyas alternativas estamos compartiendo con la teleaudiencia del programa. 20.000 visitantes, según los datos oficiales, disfrutaron del evento que contó con la puesta en movimiento de 120 emprendedores, microemprendedores, artesanos y pequeñas empresas que exhibieron y comercializaron sus productos a lo largo de las tres jornadas. En la mayoría de los stands, pudo apreciarse esmero y cuidado a la hora del montaje de los mismos y el detalle de originalidad en cada uno de los productos. Si nombramos algunos de los rubros que se dieron cita, hay que destacar innovación y tecnología, indumentaria, calzados y accesorios, muebles y objetos para el hogar, alimentos, bebidas y servicios, entre otros. Agradecemos la invitación.